Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, como verán amigos, volvemos a este maravilloso lugar que es el Tianguis de la 66 y Medrano, este día viernes 5 de abril del año 2024 Bueno amigos, acompáñenos a este bonito recorrido, vamos para allá Qué bonito lo bonito amigos, donde ustedes mismos pueden tratar directamente con los fabricantes Bueno amigos, empezamos este video en el maravilloso Tianguis de la 66 y Medrano amigos El Tianguis de los fabricantes Vean ustedes amigos, vamos para acá, vamos a ver que podemos llegar Miren amigos, desde 25 baros Desde 25, páselo a lo barato, oiga Miren, todo lo que tiene, a la máquina, para este calorón Ahora sí que está chingón, no van a cuidar Suscríbanse a este canal Eso, eso, y miren la tenemos en grisecita, la tenemos en negrita Varios estilos, varios colores, se robaron al arcoíris, 25 baros ¿A cómo tenemos el short? A 25 también, páre A la máquina, o sea que con 50 pesos nos llevamos ya un cambio Todos nos llevamos con 50 Miren amigos, para el gym, para el parque, para las albercas, hasta para la playa todavía alcanzamos Porque todos los mexicanos, todos los días, todo el tiempo paseamos Sí, así nomás, como se debe Miren nomás amigos, 25 pesos No nos podemos usar todo porque tiene un chingo, muchísima variedad Pero vamos para acá Y miren, ¿qué peso tenemos esta que tiene acá? Bueno, 40, ese 40, más barata 40 baros, 40 pesitos amigos, ahora sí que menos de 2 dólares, como dicen Para que venga Y miren, ¿vean este? Y miren ese estampadito Vamos a pasar 40 pesitos Y 4 por 100, válgame Dios 4 por 100 Y miren amigos, para que ya no suden amigos, acá de la chila 4 por 100 A la máquina, ahora sí que están Casi, imagíname amigos A la máquina, a la máquina Se llevan 4 camisetas, amigos Ya ni unos malvoros, ¿verdad? Ya ni unos malvoros Eso Y vean amigos, allá arriba Descríbanse Descríbanse eso Vean que chido que hay bolito, la bolita, la dieta que sí Y vean esa Rogelia A la máquina, para este calorón que viene, amiga A la máquina Cómpenle a sus maridos, a sus hijos, a sus amantes Todas sus amantes, ya dicen eso, sí 40 baros, 40, 40 No manches Y vamos a ver para acá, porque también estamos 4 por 100 4 por 100, ¿cuántas le damos? A la máquina, aquí se llevan 4, ya tienen para media semana Y lo tienen, miren Lo tienen Vean los colorcitos, vean todos Qué chido, qué bonito los bolitos Este rojo está bien bonito, bien padre, bien chévere, beautiful, maravilloso 4 por 100 baros Ahora aquí sí que estamos rematando El dianguis de los fabricantes, de los emprendedores A que vengan a hacer su negocio Lo ando viendo, lo ando viendo Sí, ya, 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 me ando viendo A ver, vamos a ver Y vean aquí tenemos hasta de 25 baros Mayoreo ¿Cuántas son de mayoreo? De 3 pies para adelante De 3 pies para adelante, 25 pesitos Ya, la máquina Más barata que una caguama, eso sí ¿Y por qué tiene gente? Porque maneja las 3B, bueno, bonito y barato Vean Saluda, saludos a la cámara Vamos a preguntarle Quírmele un teléfono, por favor A ver, ¿qué pasa? ¿Un teléfono? Usted, venga para acá Un teléfono, a ver, ¿qué hay que hacer? Un teléfono para que la gente le pida, por favor No, pues no No manejan, ¿que vengan o qué? Que vengan aquí, aquí los esperamos, compadre ¿En qué calle? ¿En qué calle están? ¿Obregón? Obregón y la 66, si no me equivoco Obregón, bueno Ya vieron amigos, vengan para acá Que tengan buen día, ¿eh? Ah, ya está Vámonos para acá amigos Qué bonitos los bonitos Se suman de ese canal ya bien pulido Ay, ya mal ya Ponemos una pausa, ahorita continuamos amigos Bueno amigos, continuamos En este verso lugar que es el tianguis de la 66 y Medrano, amigos El tianguis de los fabricantes Porque esta persona, miren 2 por 100, vengan a las ofertas 2 por 100 Qué bonitos pantalones de mezquilla ¿Dónde van a encontrar pantalones de mezquilla 2 por 100? Ningún lado Vamos para acá amigos Genial Ahora sí que estamos rematando ¿A poco no? En el tianguis de fabricantes El tianguis de... El tianguis... Ahora sí que es el tianguis de los empelledores, ¿verdad? El puenteador Miren amigos, 2 por 100 ¿Y son de caballero? No, pero son de caballero Sí De caballero ¡A la máquina! Ay, ay, ay Miren amigos, 2 por 100 No es mentira No es mentira, vean Genial, 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 genial Y vean Super genial 2 por 100 2 por 100 Pásenle No va a encontrar más barato Pásenle En ningún lado Eso se los puedo garantizar Porque yo Ya saben amigos Que yo hago videos Todos los miércoles y viernes De el tianguis de los fabricantes Y nunca he visto 2 por 100 Y quiero que sepan que son nuevos Vean Vean ustedes Yo me voy a llevar dos Este... Talla 36 que tengas Unos dos que tengas Por favor Porque también me voy a llevar dos Quiero que sepan 2 por 100 También vengo a aprovechar las ofertas Genial Es esta ¿Este es 36? Sí Ah, las máquinas A ver, oiga En trazo Ve con las manejas A ver, déjame verlo de aquí Ah, está ya 42, ¿no? Sí Este que me voy a llevar No, pero lo malo lo queremos ver Manuel Manuel Ponte la etiqueta ¡Vamos por 100! ¡Vamos por 100! Bueno, deja pido ¿Tienes 36? Deja para que me voy a llevar dos Este es 42, mira Sí No, esta es la talla más chica ¿Sí? Sí Sí Pantelones, doña José Pantelones, doña José Dos por cien Dos por cien Dame dos Dos Dame dos Este, dame ese que tenía Este es el 42 Y dame otro No, es igual Es que somos dos Corra, corre, corre Es el de mi camino Hermosa señora Un teléfono para que le puedan pedir Por favor Un teléfono Sí Ahora sí que estamos en oferta Es 33 39 08 32 59 Ahí nos pueden encontrar Para gente que no pueda venir No como envíos Pero estamos y todos aquí en este Tianguis Y pueden encontrarnos aquí Esto Miren amigos Yo ya llevo mi pantalón Me falta uno, ¿eh? Aquí con la hermosa señora Sí ¿Cómo se llama? Me llamo Alejandra Me llamo Alejandra Vean Pues es barato Eso Miren yo ya llevo uno, ¿eh? Me falta uno ¿Ya ves? Uno de la manilla Por la que tengas Por favor Para llevarme los dos Así como este, no sé No, como uno de esos Mira, de color Como uno de esos Ese único A la máquina Ahora sí también vengo a aprovechar las ofertas Andale como ese ¿No tenés una bolsilla? Simón A la máquina Mira, qué chido 42,000 Hasta el momento Me meto las pacas también ¿Cómo no? ¿Este son los que caen? Ver a mí este que los pago Sí, sí Corra 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 Bueno amigos, continuamos Señora, muchas gracias Que les vaya bien Muchas gracias Precios, vean amigos Súper baratos Súper baratos Más baratos que los cigarros Malboro Exactamente Y menos dañinos Y menos dañinos Ay, ay, ay Comenazo Que tengan buen día, ¿eh? Gracias Tienen amigos Dos por cien Qué chido Y vean ustedes Aquí los tenemos ¿Me voy a pasar poquito? ¿Qué es esto? Dos por cien Increíble Ahora sí que para emprendedores No, pero Allá está el señor Y es el que trae Hermosa señora Que tengan buen día Señora, ya está Genial La salió calce Miren José Eduardo Acá con una Amigo José Eduardo ¿Dónde la señora? A la máquina Ay, señora Déjame paso, ¿eh? Ahí han pulido Ahí van a salir Está bien baratos ¿No es cierto? Mira, salió Ya llevo Ya nos surtimos Para todo el año ¿Ahora sale? ¿Ahora sale? ¿Ahora sale? ¿Ahora sale? ¿Ahora sale? Vámonos para acá Qué bonito lugar Dos por cien Dos por cien Ya manches Ahora sí que está bien barato Para la máquina Para que vengan amigos Por eso les digo Por eso les digo que es el tianguis de fabricantes Ya hasta yo llevo mis dos pantalones ¿Ahora sí que está bien baratos? Ahora sí que es el tianguis de los tSON Ahora sí que el tianguis de los emprendedores es lo más barato amigos Dos por cien ¡Ay, a malga! Que chido ¡Eso! ¿A poco no es cierto que es el más barato? Ya no Pásele, pásele a la lobara ¡Eso! ¿Ahí nos vamos, eh? ¡Cámara! Vamos para acá, amigos. ¡Para la máquina! ¡Pero yo alcance! ¡Ay, ay, ay! El chino, amigos, el chianguis de fabricantes. La verdad que sí. ¿Dónde van a encontrar pantalones de 2%? Y ahorita instalamos también micas, amigos. Es un chianguis que no nomás puede. Van a encontrar ropa, van a encontrar una rica gastronomía mexicana. Y aparte, fabricantes de zapatos y todo lo demás. ¡Buen día! ¿Cómo estamos? Aquí sí tenemos chores, ¿eh? Vamos a poner una pausa, amigos. Ahorita continuamos para la amiga. Ahorita les voy a decir quién es. Que me encargó chores de mezquilla. Bueno, amigos, continuamos en este lugar que es el chianguis de las 36 y Medrano. Para los amigos, Amigoyan, Paul, que nos encargó chores de mezquilla. Pero no lo más chores de mezquilla. Este es un local muy completo, amigas. Y ya sabemos que es nuevo y de mayoreo. Y miren. ¡Buen día! ¿Cómo estamos? ¡Buen día! Bien, gracias. Este, miren, no lo más eso. Maneja 3 y 6 meses sin intereses con visa y Mastercard. O sea, tarjetas participantes. ¡Claro, verdad! ¡Claro! Eso sí. Miren, nuestras bolsitas traen. Les doy despacito, amigas, para que ustedes vayan observando. Que ustedes son unas personas muy observadoras y saben comprar. Muy detallistas. Y no lo más este. Miren, ¿y estas bolsitas cuánto valen? 2.50. 2.50, miren. Ya trae la abiertita a un ladito. Pero vamos a preguntarle por qué. También manejamos. Ahorita vamos a los chores. Es lo que me encargó mi amigo Ian. ¿Qué tipo, qué precio vale ese en el atleto de Overol? 2.70. 2.70, qué bonito Overol. ¿Ese vale igual? 3.30. 3.30, porque es diferente diseño. Vean, ya que hay botones. Son diferentes diseños, pero la verdad se manejan los precios más baratos de Jalisco. La verdad que sí. Y vean este. ¿Ese es como un palazo, qué es? Es un Overol de Pantelón. Qué chido está. ¿Qué precio vale ese? Este 2.90. Ahora, amigos, quiero decirles que es de los pocos lugares que ustedes van a poder encontrar con este tipo de mercancía. La verdad que sí. Porque no en todos lugares. Pero vean, tenemos también... ¿Cuánto pasa? Vamos para allá. Ay, vamos a mostrarles, amigos, porque la verdad es un local increíble. Miren, ahorita les voy a llevar 8 horas para este calarón. Pero vean este tipo de prendas, ¿no? Donde quiera las van a hallar. ¿Qué precio vale una, digamos, una como esta azulita? 2.50. 2.50. No le puedo preguntar por todo, pero sí les puedo mostrar qué clase de ropa tan padre, amigas, tan padre. O amigos también, porque le pueden comprar a sus esposas, a sus hijas, a sus buenas, a todo el mundo le pueden comprar. Pero vamos a preguntarle a lo que vino para mi amigo Ian. ¿Qué peso manejamos un chorcito? Estos son nacionales, 170. Estos son de importación, 195. 195 y 170, ¿verdad? Sí. De mayoreo. ¿Recuerda ese, amigas? Aquí manejamos pura para dama, ¿verdad? Sí, pura dama. Ah, pero también les llevamos también para caballero, les llevamos de caballero. ¿Para todos hay? ¿Para todos tu pareja, sí? Sí, claro. Vamos por acá, amigos. La dama, la dama es genial, la dama no deja de tener ropa. Siempre se actualiza. Claro. Y los locales, esos también siempre se actualizan porque cada semana sacan nuevos modelos. Estos son diferentes, ¿no? Esos son tallas extras. ¿Cuánto valen esos? Esos 2.30 mayores. 2.30 tallas, para una hermosa mujer o dama que esté un poquito más llenita, ¿verdad? Claro. Para todos, ahora sí, vean. Todas tienen que estrenar. Todas tienen que estrenar, eso sí es cierto. ¿Y ese qué peso vale? ¿Ese que ya está súper al bolo? 2.60 de mayoría. 2.60 de mayoría. Acuérdense, amigas, no les puedo preguntar por todos, más bien se los muestro para que ustedes vean. Pero vean esto, ya para que se vayan, este tipo de pantalón short sirve para todo porque nos podemos ir a la, ahora sí que a la playa, a la alberca, ahora sí que al jean, ahora sí que hasta al parque, a todos lados, ¿verdad? Sí, muy bastante. ¿Qué peso manejamos este azulito que tienes aquí? De 200, güey. 200. A la máquina, la mayoría, acuérdense de 13. ¿Y el de arriba? Sí, 190. 190, pero veo que amigas, vean, pero mucha amiga me ha pedido tallas así, estas, amigos, aquí tenemos, vean ese grandote. ¿Ese también vale 190? Sí. Qué bonito tiene aquí, la verdad genial. Les quiero mostrar detallado, amigas, y vean, ahora sí que tenemos para todos. ¿Qué pasó? Ahora sí, un teléfono para la gente que está viendo este video, por favor. Sí, claro que sí, 33 13 04 15 17, con Andrés. Con Andrés. Señor Andrés, ¿podemos hacer envíos a la República Mexicana? Claro, todo México. Ahora estaba viendo, señor Andrés, no nomás eso, cada semana tengo entendido que se actualizan de, ahora sí que de prendas, ¿verdad? Sí, cada semana tenemos modelos nuevos. Ahí por viajar WhatsApp, amigos, los pueden integrar al grupo, ¿verdad? Claro, grupo de ventas de mayoristas. Ahora estaba viendo que este es uno de los pocos locales que yo he visto que maneja 3 y 6 meses sin intereses. Sí, todas las tarjetas, Visa y Mastercard. ¡Llamen ya, amigos! ¿Qué más? Amigos, déjame, pongan, no es que salga mi carota. ¿Qué más facilidad quieren envíos y aparte a 6 y 3 meses sin intereses? La verdad es que ahí, ve. Ahora sí que si no compran es porque no quieren. Exactamente. Bueno, que tengan buen día, ¿eh? Igualmente, que les voy a dar un... Vamos para acá, amigos, qué bonito lugar. Vamos a poner una pausa. Muchas gracias por la atención, ¿eh? Qué chido, amigos. ¡Ay, la máquina! Aquí para nuestro amigo Yang le llevamos de mujer y de caballero. ¿Y qué pasó? No podía faltar. ¿Cómo estamos, qué pasó? Ahí estamos, estamos bien, echándole ganas. Vamos a agregar aquí un poquito, también, porque también hay que llevarles un poquito de todo. Ponemos una pausa y otra... Miren, ¿cómo estamos? Estamos muy bien. Miren, tenemos nueva actualización. Esto no lo había visto, ¿verdad? No. ¿Qué peso tenemos estos, guarachitos? Vale 2.40. 2.40. O sea, puro confort, puro confort, ¿eh? Puro confort, pura calidad, para que anden cómodos y luego con este calor se va a ocupar algo así. Pura marca Caribe. Pura marca Caribe, eso sí. Y vean, estos valen igual, ¿eh? Todo vale igual. 2.40. Todo vale igual, todo vale igual a hoy. Miren, 2.40. Míralo, miren. Ustedes lo van a ver despacito, así como así. Trato de darle despacito, amigos, para que... Trato de ser igual que una, como las mujeres detallistas, que lleven... Ah, claro que sí. ¿Cómo están los detalles? Detalles. Marca Caribe. Marca Caribe, eso es muy bonito. Es de Moreza. Es la empresa. Y no lo más estos. Acá tenemos otros. ¿Qué peso manejamos estos? Vale 2.40. 2.40 igual. Es que hay muchos modelitos, ¿no, miren? 2.40. Ahora sí que para todo hay, para todo gusto. Para todo hay, sí, hay de 2.20. De 2.20 ya son los de acá, ¿verdad? Sí, todo esto. Ah, miren, qué bonito lo bonito. Pura calidad, pura calidad. Pura marca Caribe, amigas. Ya les llevé pantaloncitos aquí enfrente. Ahora estrenen con unas zapatillas, unos guarachitos. Zapatitos. Y miren, amigas, qué bonitos los guarachitos, vean. Puro confort. Trato de llevarles más despacito, amigas. Qué chido, qué bonito lo bonito. ¿Qué vean? Desde 100 pesos, miren. ¿Desde 100 pesos? Desde 100 pesos. ¡Hala, máquinas! Desde 100 pesos. No les digo que es el tiaguis más barato de Jalisco. Da 66 en Medrano. ¿Qué pasó? Un teléfono para que le puedan pedir, por favor. 33 12 72 21 65. ¿Podemos hacer envíos? Ahorita aquí. Estamos en la calle... 12 de octubre y 66. ¿De cómo le pueden llamar para ubicar dónde estamos? Sí, 12 de octubre y 66, aquí estamos. ¿Llame con quién? El señor Bernal. Con el señor Bernal. Marca Caribe. Marca Caribe. Y vean qué bonito. También tenemos para las fiestas, miren. Somos únicos. Somos únicos. Eso. Siempre invitados, pero jamás igualados. Claro que sí. ¿Ese cuánto vale? Este ya está más bonito. Este es 220. Qué bonito está. ¿Qué pasó? Que tengamos el día ahí. Igual. Y que venga la gente. Todos, saludos. Saludos. Y los invitamos aquí a Medrano. ¡Eso! Sí, ya, ya. Para tu casa. Que tengamos el día ahí. Todos, vamos para acá. Ahí nos vemos. Hasta luego. ¡Qué maravilloso el lugar, amigos! Genial, genial, genial. Y también aquí para las semanas vamos a llegar, amigos. Aquí dieron, está lleno y se actualizan. Aquí, en este lugar. Saludados, ¿cómo estamos? Bien. Por las semanas prometemos llegar, ¿eh? La verdad. ¿Por qué está lleno? Vean. Genial. Aquí dieron actualizaciones de calzado para damas. Claro que sí. Que tengan un buen día, ¿eh? Igualmente. Vean, amigos. ¡Ah, la máquina! Es más, aquí se merece un video completo. Quiero decirles, ¿ya? Sí, sí, sí. Ya, qué chido. Qué chido. Vamos a poner pausa, amigos, porque sigue la música. Y nos pone el derecho de autor. Bueno, amigos. Continuamos en este par de su lugar, que es el Tianguis de la 66 y Medrano, amigos. El Tianguis de fabricantes. Donde ustedes mismos puedan, amigos, emprender su negocio. ¿Por qué hay tanta gente? Porque maneja los precios con las 3B. Bueno, bonito y barato. Qué bonito lo bonito. Vean ustedes, amigas. ¿Por qué hay tanta gente? Veanlo. Pues por algo será. Aquí se vienen a surtir con poco dinero. Llevan mucho, quiero decirles, ¿eh? Pero vamos a ver. Creo que mi amiga, esa se llama Valeria. De Tepinayarí. Ahorita vamos a ver cómo se llama. Saludazo. Y miren, ella me encargó, amigas. Me encargó beisbolera de acá de Tepinayarí. Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, y ve. ¿Cuánto tenemos? Ah, miren. ¿Qué peso manejamos este tipo? ¿Cuánto? 140. 140 de mayoral. 140 de mayoral. ¿Cuánto se tienen que llevar? De 3 en adelante. 3 en adelante. Pero vean, amigas. Tiene... Ah, la máquina. De arriba son las mechboleras. Ah, las mechboleras. Pero vamos a gustarles. Estas son de... Estas son de... NVA. NVA. Estas son de los Chicago Bulls. Ah, miren. 100 pesos. 100 pesos. Y miren, las mechboleras, ¿cuánto valen? 140. 140. Ah, es de Campeñana Grande. XL y 12 XL. Y miren, amigos, tenemos de los mantarrayos de Tampa Bay. De los Cardenales de San Luis. De los Dodgers de Los Ángeles. Ah, la máquina hasta de los Miami. De dos, de Miami. ¿Y entonces cuánto valen estas? 100 pesos. 100 pesos. Ah, miren. 2XL. Ah, la máquina. De los Chicago Bulls. Dios, mole. Esa es esta grandota. A todos nos acomodamos. A todos nos acomodamos. ¿Y cuánto dices que vale? Esta vale 160. Qué chido. O 2XL. Está allá de contra. ¿Y si me lo llevo con... ¿Y el pan, cuánto vale? El pan. Ah, no, traigo 150 parejo. Fíjate, esa de Nike le queda a la roja. Sí. 150 parejo. El pan. El pan, vean. Caguanzo, venga para acá, venga para acá. Ah, la quiere salir. Y vean, la misma. Y vean. El diente, el diente de verano. Eso. ¿Y cuánto traemos el short? Este short te lo voy a dejar a 120. 120 de mayoreo. Para toda tu clientela. Para toda la clientela. Pidan ya, eh. La chame de mi. ¿Qué es lo que dicen? El niñote está dormido. ¿El niñote está dormido? Pero, vean. 10% de descuento. 10% de descuento. El niñote está dormido. Es la clave de hoy, eh. Ah, el niñote está dormido. 10% de descuento. Pero, vean. Qué chido está. Qué padres, vean. Ya con una bisbolera. Y se llevan esto. Qué chido, ¿no? ¿Cuánto valen? 160.000. 160.000. 160.000. Vean, qué bonitos los pan. Qué bonitos los pan, amigos. Genial, genial. Vean. Chulo, bonito. Exactamente. ¿A poco no, qué paso? Sí, mero, patrón. Y provecho, eh. Gracias. ¿De dónde nos visitan aquí de Guadalajara? Guadalajara, patrón. Eso, amor. Se puso gente de zapatillas. Ojo de zapatillos. Provecho, eh. Gracias. Mira, amigos. ¿Dejen el muestro acá? Vamos por el número. Ah, vamos por el número. Vamos. Amigos, aquí está ropa de moda y de temporada. 33, 38, 12, 24, 12. Y es 33, 17, 99, 62, 72. Y ahí les voy a traer. 33, 38, 31, 24, 12. Vamos a darle un poco entre la taqueta gigante. Con Dani. Con Dani. Oye, Dani. Y la sudadera vengó toda, Dani. Esa ya la tengo ahorita en la oferta. 120 pesos. ¿120 pesos? 120 pesos la oferta. Fíjate. Fíjate. Ahora sí que el patrón les tira la casa por la ventana. ¿A poco no? Y miren. Oye, aquel short es diferente a este, ¿no? Tiene un barrio modal. Estos shorts son más grandes. Un modelaje. ¿Cuánto vale más grande? 130, también son X de lira. 130, 140, ¿cuánto vale? 130. Ah, la máquina. Ahora sí que cabemos dos. Claro, arre. Casi cabes tú, ¿no? Sí, casi, casi. Ah, la máquina. La taña niñote. La taña niñote. Si no hubiera desayunado, sí me queda. Ay, miren. Oye, ¿y aquellas de cuello cuánto valen? ¿Aquellas de cuello de los X de lira? Esta 150. Qué chida de los X de lira. Hay de varios equipos. Tampa Bay, San Francisco. Va. Ahora sí que me dejamos. Go Wolf. Go Wolf. Riders. Broncos. Dolphys. Ah, la máquina. Miren, amigos. El modelaje de NBA de 100 pesos tengo y también tengo de esta calidad. A ver, vamos a poner la pausa, amigos. Ahorita continuamos. Eso. Bueno, continuamos, amigos. ¿Qué le puedes decir a tu amiga Valeria? Mira, Valeria, aquí tenemos la mejor calidad de NBA. Esta es la mejor calidad. Esta es la 160. 160, vea. Chica, mediana y grande. Chica, mediana y grande para tu amiga Valeria. Aquí están todos los equipos. Que nos ven a este pit de la niñe. Esta es mejor calidad que la de 100 pesos. Obviamente el precio lo dice. Oye, estaba viendo que ya también tienes de otros tipos de marcas. Sí, amigo. Mira, Apolo. Hay tallas también. Mira, ya. También tenemos en 2XL el Apolo, mira. 2XL por tallas. Ah, la máquina. Chica, mediana y grande. Qué bonita que están. Hay varios modelos para quien guste. Es la talla niñote. Talla niñote. Hacemos envíos a toda la república, eh. Envíos a toda la república. Toda la república. Mira, ya. Aparte tenemos, cada semana nos actualizamos, ¿verdad? Cada semana pedido. Hay catálogo nuevo. Al número al que le pasé ahí, nuevo, nuevo. Ahí nos salga la WhatsApp. Es una novedad, puro WhatsApp. ¿Con quién tu me gustó? ¿Con el niñote? Aquí es el niñote, el niñote de Medrano. Eso. Bueno, que tengamos un día. Bueno, el descuento, niñote. Si dice niñote dormido, descuento. ¡A la máquina! Está. 10%. Ya está el jefe acá. Está oyendo, eh. 10%. Eso. 10%. Que tengamos un día, eh. Gracias. Vamos para acá, amigos. Ponemos una pausa y ahorita continuamos. Qué chido. Qué bonito lo bonito, amigos. Para que venga y compren. Ya está para nuestra amiga Valeria, que nos vea en el Tepitnay, amigos. Venga y compren aquí tus camisas, ve y boleras y mucho más. ¿Sí? Ah, qué bonito lo bonito. Vamos para este lado, amigos. Vamos a ver dónde podemos más llegar. Ay, que me momeo. Ya lo fui por allá. Qué chido, amigos. ¿Qué pasó? También lo podemos encontrar, amigos, en el tianguis de la 50 y la 66. Qué bárbaro. Pura gente cambiadora. ¿Por qué no? Claro, bueno. Gente inteligente. Eso. Vengan por su bermudas. Ahí nos vemos, eh. Vamos, nada. Por acá, amigos. Para que cubren su lavadora. Ahí vienen las lluvias. Bueno, lavadora. La que sigue, vienen las lluvias. A la máquina. ¿Dónde está el chiquito? Estamos llenos ahora, amigos. ¿Sí? A la máquina. Vamos a saludar a quien paso. Siempre me gusta saludarlo. Es de 20 pesos. ¿Cómo estamos? Bien, mire usted, patrán. Que se venga la gente. Vamos a darme con todo. Miren, la de 20. ¿20 pesos? Miren nomás. ¿Dónde está la gente está lo bueno? Eso sí. Hay que meterse a los carbole también. Sí, miren. Por acá está la gente aquí. Por acá está la gente aquí. Porque maneja los precios con los tres bebés. De 20 pesos. Eso sí. Eso, barato. Ay, ay, ay. Que tengamos un día ahí. Igualmente, patrón. Eso. Miren, amigos. Genial. Por acá dice que donde está la gente, está lo bueno. Ay, ay, ay. A la máquina. Ya estamos con aquel. Ya lo que estamos acá. Para el posible. Para el posible. ¿Estás castigado o comecita? ¿Quién te castigó? Porque el patrón. Ay, patrón. Ya sabes que me dicen el tumor. Ay, la máquina. Me tengas un buen día, eh. Vamos por acá, amigos. Genial. Eso. Genial, genial, amigos. De 20 pesos. Donde está la gente, está lo bueno, como dicen, eh. Bien, genial. Vamos por acá, amigos. Qué chido, amigos. Qué bonito lo bonito. Vamos a ver qué minuto llevamos. Vamos a poner una pausa, amigos. Y ahorita continuamos. En este marido lugar, que es el tianguis de la 66 y me ganó. El tianguis de los fabricantes, quiero decirles, eh. Es así. ¿Cómo vamos, máquina? Están muy bonitos. Están muy bonitos. Están muy bonitos. Y miren, amigos. Sí, vamos a poner la pausa. Pero quiero que vean qué bonita la moda. Vean ustedes. Qué bonito lo bonito. Vean nomás. Miren ya, sí. Pero esos son... Ay, la máquina. Luego, a ver si me dan permiso. Pero llegaremos aquí para llevar esos... Vean, esas son las actualizaciones. Muy bonitas, amigos. Genial, genial, genial. Genial, genial. Me quisiera mostrar más, pero... Ahorita está ocupada la hermosa de la mancha. Vamos por acá. Bueno, amigos. Continuamos aquí. Nos encontramos con un amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? Daniel Carrillo, as órdenes. Ese es un seguidor fiel. De tal lado de YouTube. Sí, de mi compa, amigo Adrián. ¿Qué le hacemos a la gente? Abarrotes. Tenemos diversos tipos de abarrotes. Tenemos champú, herba al escén. ¿A cómo está ese? A 120 de al litro. Y head and shoulder. ¿De cómo está? ¿De 120 de al litro? A 120 es el litro, es original. ¿Para que no le pegue caspa? Sí, toallita húmeda a 50 pesos. ¿A 50 pesos? Bocinas a 50. ¿A 50? ¿Y el rollo cómo estamos? El rollo a 50 pesos, de 540 hojas. ¡Ah, caramba! Trae dos rollos gratis. Sí, son seis fiestas. 50 pesos. Pero creo que sepan que ese está grandote. Sí, viene más grueso, más ancha. Pero ese sí, amigo, cuando no van a batallar, que se vaya a romper el papel, que cuando estén en el puro acto. ¿Y qué más traemos para que les cuente a la gente? A ver, acá traemos un chingo. Basta, colgate. ¿A cómo? A 40 pesos, nueva presentación. Es blanca y es la más grande que hay ahorita. ¿Así les van a caer los dientes? No, con eso nos van a caer. ¡A la máquina! ¿Y qué más? Puedes vengarnos para que la gente te pida. Barritas de sonido. ¿A cómo? A 170 pesos, para que no la paguen 250, donde quiera 170. ¿Y ya la vemos nomás por eso? Puro al barrio, eso. A ver, muéstranos aquí para que la gente vea qué se puede ofrecer, para que te pidan. Amigas, a 20 pesos la toalla femenina y tres en 50. ¿Cuánto, perdón? Tres en 50, una zona en 20 pesos. ¿Toalla íntima? Sí. Esto no puede faltar. Siempre en la vida va a ocupar uno de esos. Después de que las muchachitas dejan de ser niñas y llegan a ser adultas, siempre van a ocupar algo así. ¿Verdad? ¡Qué genial! Un teléfono para que la gente te pida, dile. Ese 33, 2020, 75, 69. ¿Con quién? A sus órdenes, con Daniel. ¿Daniel? Y también se ocupa en un quiropráctico, estoy a sus órdenes. Ah, también. De lunes a viernes, después de las 6 de la tarde, alrededor de Talpita, Oblatos y Santa Cecilia, ahí lo estoy ayudando. A la máquina. Mil usos. ¿O poco no? El mil usos. Oye, en un nuevo caso, me interesó tu rollo, porque yo soy de aquí de Tepi. ¿Podríamos mandarles? Les mandamos el mayoreo. Ah, ¿por qué es el mayoreo? El mayoreo les damos, depende de las piezas, les mandamos hasta allá. ¡Eso! Cualquier cosita que gusten, hasta allá, les mandamos. Que tengan buen día, ¿eh? Igualmente. Ahora sales, ¿eh? Adrián. Igualmente. Fuerte. Ahí nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bueno, nos vemos, ¿eh? Adiós. Qué genial, amigos. Acuérdense que es un emprendedor. Los emprendedores son geniales, amigos. A veces la gente que está vendiendo con sus pequeñas cositas es la que más manda, amigos, ¿eh? Quiero decirles. Allá está los Nicolai. Para que tengan música. Saludad a sus jefas. A ver, de Coyules, ¿eh? Eso, pura gente chambeadora. A caramba. A 10 la bolsita de Coyules a 10. A 10 la bolsita de Coyules a 10. Y boxe desde 8 por 100. ¿Dónde vamos a encontrar 8 por 100? ¿Dónde estamos? Echárgame. 8 por 100. A la máquina. Chavita. Marca Chavita. Bueno, vamos por acá, amigos. Ponemos una pausa, marca chavita Eso, vamos para acá, ponemos una pausa Ahorita continuamos amigos, que chido Que bonito lo bonito, genial Ay, Amalia, me estoy llevando Maniquí Vamos para acá, a la máquina Mayoría de jeans, eso sí Tabas, que paso Eso, y don Nicolai no está Dejó a la pura gente trabajadora Don Nicolai, ah, ya está Don Nicolai Vamos a visitarlo, vamos a visitarlo Vamos para acá, vamos a poner una pausa, ahorita continuamos Vamos con Don Nicolai Es señor amigo Don Nicolai es genial, buen día Don Nicolai es genial Vamos a ver ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien aquí, por la gracia de Dios Trabajando Echándole candela Felices Pascuas Invita a la gente que venga Don Nicolai Estamos invitando a que vengan aquí a Tiengues de las 66 No te la puedes perder Somos fabricantes, somos distribuidores Rupa para dama, caballeros, niños, accesorios Ahora déjenme comentar a don Nicolai ¿Qué pasó? Dos pantalones nuevos por 100 pesos de mezquilla ¿A poco? No me digas Péralos, péralos 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 Péralos, eso es lo que vas a encontrar aquí Fíjate, dos por 100 pesos O sea, ni el cierre Ni el botón Y hace envíos aparte No te la puedes perder Vente con nosotros Tenemos muchas promociones Bueno, amigos Ponemos una pausa Y ahorita continuamos ¡Ánimo! ¡Esto! Bueno amigos, continuamos De vez de haber llegado con don Nico Aquí por la banqueta del Tiengues de las 66 y Medrano Amigos, aquí también se manejan los precios más baratos Y vamos para acá Porque tenemos desde Guarachitos Vean qué bonito el guarachito Pásale amigo, pásale Ahorita le pasamos, hasta llegamos Vamos a ver para acá Vamos para acá Miren amigos Tres pares de Tiengues Tres por 25 pesitos Vean ¡A la máquina! Y también tenemos de niños 5 por 100 Bot set 5 por 100 Ahora sí que para toda la semana Calidad y precio Quiero decirles Calidad y precio El de arriba ¿Qué precio le traemos? 5 por 100 también 5 por 100 De para adulto Vean Ahora sí que de todo amigos 5 por 100 A la máquina 4 por 50 ¡Ah! Qué bonito está Miren 4 por 50 ¿Por qué la hermosa señora está llevando? Porque están bien bonitos Vean ¿Esto también 4 por 50? También 4 por 50 Qué bonitos están 4 por 50 Vean el estampado Para las princesas Ahora sí que consientan a sus princesas Que hermosa mamá No consientan a la princesa ¿Verdad? Sí, miren También acá les quiero mostrar Todo lo que tienen Vean Qué bonito lo bonito Vean ustedes ¿Y este qué precio nos traemos? Este que tiene aquí Este a 25 y 40 ¿Cuántos trae? ¿Tres? Tres pares, sí 25 y 40 Vean A la máquina Manejamos los precios Pero vean Qué bonito me está Me gustó todo esto Muchos estampados Están acabando ¿Cuánto me está acabando este? 4 por 50 Cuidado amigos Tiene el castillito Pero me gustó este Miren qué bonito 4 por 50 Y tiene muchos estampados diferentes Quiero mostrarles Miren Miren la princesita Que tiene aquí Qué bonito está Este Que miran amigos Ah qué bonitos están Genial 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 Y nuevecitos Recién Recién este Tres por 25 Este también es cubrepie ¿Verdad? Sí También cubrepie Cubrepie Tres por 25 Ah la máquina Vean amigos Tres por 25 Genial 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 ¿Este cuánto valen De arriba De arriba De estos 5 por 100 5 por 100 Tiene para niño Para niña Para su princesa Y para su príncipe Vean Genial Genial Y ya lo que hay en paquetitos Vean Ya maneja paquetes ¿Ya? Sí Así en paquetes ¿Cuánto valen? 80 pesos 80 pesos ¿Cuántos son? 12 pares 80 pesos Ah la máquina ¿Y este? 120 ¿Cuántos pares trae? 12 12 120 Esto ya está para caballero ¿Verdad? Ah la máquina ¿Qué paso? Un teléfono Que me gusta regalar Para que le puedan pedir Por favor Es 33 23 82 94 51 ¿Con quién se puede dirigir? Con Rafael Con el señor Rafael ¿Pidan y ya hacemos envíos? Sí También Qué bonitos trae Gracias Genial Genial Y miren más Antes de irnos Quiero mostrarles amigas Miren También tenemos este paquete Para las princesas ¿Verdad? Sí También ¿Qué peso manejamos este paquete? 100 pesos Con 12 pares 100 100 pesos Con 12 pares Para las princesas Es para una niña más grande ¿No? Son pantaletas Son 12 piezas ¿Son para niños o para niñas? Ah Mirá la máquina Qué bonito Vean ¿Y este cuánto vale este que tiene aquí? 12 Le vale 120 también 12 pares ¿Verdad? Sí Ah pues se ve que está bien Conchonadito Pero vean este Se los voy a mostrar amigas Porque la verdad que es genial Veanlo Ah qué bonita está ¿Es el mismo que acá o? No es diferente Son de 120 ¿Con 12? Sí 12 Señor Que tenga buen día Muchas gracias La verdad genial su local Ándale aquí estamos Gracias Usted lo ve por fuera Pero ya metiéndose Muchísima mercancía de novedad Ándale Hasta luego Hasta luego Es lo mismo Bueno amigos Qué bonito es lo bonito Poder venir al Tiengis de 66 Muchísima mercancía de fabricantes Ahora sí que Vengan a aprovechar las ofertas Genial ¿A poco no? ¿Qué pasó? Que vengan No se van a arrepentir Con poco dinero Van a llevar mucho ¿Verdad? Eso Vamos a borrarla ¡Yay, yay! Qué chido amigos Ahí va la láquina Vale Ok Qué bonito es lo bonito amigos ¡Saludazo! Eso Vamos a llegar Ahorita por aquel lado Ahorita le damos la vuelta Bueno amigos Qué chido Qué bonito es lo bonito Vean amigos Muchísima gente Genial, 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 genial A la máquina Sí, porque lo Bueno amigos Vamos a ver ¿Dónde podemos llegar? Este Voy a ir a entrenar Genial Más que música amigos Ponemos una pausa Bueno amigos Espero que así nos vemos este video En este marido En este marido Es un lugar Que es el Tiangui De la 66 y Medrano Amigos El Tiangui De fabricantes Este día 5 de abril Del año 2024 Bueno amigos No olviden suscribirse Dejar su like Tocar la campanita Para que este canal Siga creciendo Nos vemos Y visiten el Tiangui Y visiten este marido Lugar amigos El Tiangui Con los 3B Bueno, bonito y barato Eso sí Para que vengan ya No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse